Ari Gameplay subió un fuerte comunicado y aclara todas las controversias. Ya su suegre y Dallas Review le contestaron. Le ganó la demanda al Ministerio de Energía de su país, pero no van a creer lo que le está pasando. Nuevas actualizaciones con la TikToker Marjorie. Adidas demanda por 250 millones de dólares al rapero Kanye West. ¿Qué está sucediendo? El polémico influencer, el hito oficial deportado a Canadá. Una fuerte actualización con este drama viral. Y estos youtubers decidieron esconder mil euros en una reserva protegida y ahora están siendo investigados por un delito medioambiental. Buenas gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Quería agradecerles por sus comentarios el día de ayer. Estamos implementando una nueva edición, poniendo nuevos detalles. Espero que les estén gustando demasiado. Apreciaría muchísimo si pueden dejar su me gusta, ya que eso impulsa al canal. Pero bueno, ahora sí, sin más preámbulos, empecemos. ¿De qué algo está pasando con Juan y con Ari? Ari Gameplay sube un fuerte comunicado, aclara toda la polémica con su fotografía viral, da nueva información de la hermana de Juan y también nos explica un poco más qué es lo que está pasando. Ahora los pongo en contexto. Confirmado, no te importa tu marido. Cero respeto para el marido. La cuñada difunta, Juan y su familia de luto. Y la esposa que se le ocurre subir son sus aján. Chicos, Ari acaba de subir esto hace tan solo minutos y como pueden observar, su suegra ya le respondió e inclusive da las review, pero eso vamos a tocarlo un poquito más adelante. En su comunicado nos brinda nueva información y quiero leerles las partes más importantes para que también entiendan por qué se refiere a esto. En esta parte dice Lamentablemente la pérdida de la hermana de Juan era algo que gracias a su familia tan linda ya estábamos preparados para este momento. En esa parte en particular, muchas personas comentaban en las redes qué fue lo que le pasó a la hermana de Juan. Habían diversas especulaciones, muchos pensaban que fue algo sorpresivo porque Juan dijo que tenía que viajar de urgencia, pero acá Ari nos da a entender que ya la familia estaba preparada para este momento. Continúa con esta parte que es bastante interesante. Ustedes no se preocupen que lo que ven en redes sociales no es lo único que hay. Yo estoy cumpliendo el papel que debo cumplir con la gente con la que lo debo cumplir. Para esta parte chicos, muchas personas estaban comentando que Ari no estaba haciendo un rol de esposa o no era una buena pareja para Juan ya que ella se encontraba subiendo las fotografías y no estaba acompañándolo. Nos da a entender que en efecto ella sí se encuentra con él solo que no lo ha publicado en las redes y a continuación va a confirmar lo que muchos fanáticos creían que se trataba de una fotografía programada. Algo que también ya las personas han criticado pero les voy a decir eso más adelante. Les confirmo que los posts estaban programados pero la red social que más uso es X antes Twitter y de ahí fue donde yo misma tomé la decisión de eliminarlo y de Insta ya no la moví. Continúa con esta parte Acá cuando llegué todos me trataron de mil amores como siempre porque saben la persona que soy y son demasiado maduros como para entender que mis redes sociales son mi trabajo y no puedo dejarlo parado. Aquí es donde tanto les decía chicos que más adelante hablamos o vemos el paréntesis. Dalas hizo un directo donde también comentó el tema de la fotografía programada pero dijo que Ari se tomó el tiempo para anclar algunos comentarios. Entonces si bien decidió eliminarla de Twitter no decidió eliminarla de Instagram en efecto era programada pero por respeto o sensibilidad pudo borrarla ahí se armó todo el debate. Y el debate también es el que se va a armar mañana o bueno en el transcurso de las próximas horas por la manera en cómo Ari cierra este comunicado. Así que los preparo yo a ustedes para decirles que mañana es mi cumpleaños y voy a disfrutar mi día junto a las personas que quiero para que no se tomen a mal. Sin más que agregar agradezco mucho a las personas que siempre expresan sus buenos comentarios hacia mí y ahí podemos ver que Ari nos está terminando su mensaje. Y algo que me llamó mucho la atención fue el primer comentario que al parecer es de su suegra. Podemos ver que mamá aniquiladora dice tú eres luz en nuestras vidas y una bendición tenerte entre nosotros pudiendo disfrutar y compartiendo todos los momentos buenos o no tan buenos que la vida nos da. Pero siempre juntos llenos de amor y cariño te amo. Ari le contesta la amo suegrita gracias por tanto. Dalas también le respondió claro y los comentarios que fijaste en tu foto diciendo lo bueno que estabas también están programados ¿no? No pues te hundiste más solita. Y acá él coloca el enlace a su video y nos dice para los que no sepan en el minuto 1.41 del directo hablo de este tema. Pero si siguen viendo los comentarios hay muchas personas dándole apoyo amor cariño a Ari en estos momentos y entendiendo que ella no tenía malas intenciones con una fotografía que en efecto fue programada. El tema de eliminarla o no si era prudente o no bueno eso supongo que es decisión de cada quien que en los comentarios se está dejando de todo un poco. Extender nuevamente las condolencias a la familia de Juan en estos momentos y siempre pidiéndoles con muchísimo respeto a la hora de comentar este video. Culpas públicas a mis seguidores a las personas que tal vez me seguían no hemos podido llegar a un acuerdo. La influencer que demandó al ministerio de energía de su país por el uso de imagen acaba de ganar lo que tanto buscaba. Sin embargo está perdiendo miles de seguidores al minuto. ¿Qué está pasando con Marjorie? Lo que ella reclamaba era tener plata ganar plata. No es una canción originalmente de ella sino una canción de otra creadora de contenido. Chicos oficialmente ella ganó la demanda la denuncia o bueno todo lo que estuvo haciendo en las redes sociales. ¿Recuerdan la historia de Marjorie que se volvió mega viral? Bueno miremos los nuevos titulares. Diario Correo de Perú decía Ministerio de Energía y Minas se disculpa con la TikToker Marjorie por el uso de su imagen. El portal Panamericana también en Perú Minem que es el nombre del Ministerio de Energías y Minas se pronunció sobre todo este tema con este video que se volvió super viral. Quizás muchos no lo sabían pero el Ministerio de Energía y Minas en Perú tiene una cuenta de TikTok verificada con más de 100.000 seguidores y como pueden observar en su perfil la última publicación que tienen es esta junto a Marjorie con más de 5 millones de reproducciones en tan solo horas. Pero hay una situación muy interesante chicos si ustedes abren este video vean lo que sale en el buscador Marjorie bajan seguidores todo el mundo está colocando siguen bajando los seguidores de Marjorie vayan a ver los seguidores de Marjorie y por qué se debe esta tendencia en el buscador de TikTok aquí está el perfil de la creadora ella tiene 9.3 millones de seguidores pero al parecer según algunos usuarios en las redes ella ya casi estaba por llegar a los 10 millones si no me equivoco tenía 1.5 o quizás 1.6 estamos hablando de una pérdida de casi 300.000 seguidores a raíz de la polémica hubo una equivocación un tratamiento indebido y hemos recorretido las disculpas por haberlos autorizado de la imagen y de la misma manera Marjorie nos dejó muy bien claro que no ha buscado pretensión económica ni nada similar quizás para tratar de salvar un poco su imagen o toda la controversia que está sucediendo en dicho comunicado el vocero del ministerio asegura que en ningún momento Mayarit pidió dinero o una compensación económica lo único que ella buscaba es que se valore su trabajo como creadora de contenidos y se respete el uso de su imagen ya que ellos la utilizaron sin su autorización para una publicidad pagada es acá que en los comentarios los usuarios dicen entonces si no estaba buscando pretensiones económicas ¿cuáles fueron las pretensiones satisfechas de Marjorie? ya que la abogada está diciendo que su cliente está tranquila luego de la reunión ¿a qué se refiere con que se respete su uso de imagen si no es darle una retribución económica a cambio? hay algunos usuarios que están hablando que efectivamente si se le pagó pero dejaron esto por debajo para que no se haga más polémica hay otros que creen que se dijo esto de no pagar para exactamente lo mismo calmar un poco las aguas y otras personas tienen la teoría que si bien no le pagaron a esta campaña se han comprometido a pagarle para futuras campañas lo cierto es que si bien ella ganó su demanda y al parecer según las palabras del ministerio no le dieron dinero lo único que ha ganado por el momento es una pérdida de 300 mil seguidores ¿ustedes qué opinan de esto? Adidas está vendiendo GC Fakes una demanda multimillonaria el rapero Kanye West pudiera perderlo todo Adidas lo acaba de demandar por 250 millones de dólares chicos se ha armado todo un revuelo en el mundo corporativo en Estados Unidos por lo que está sucediendo entre Kanye West y Adidas no es secreto para nadie que el rapero ha estado envuelto en muchísimas polémicas pero algo en lo que le ha ido y bastante bien es el tema de sus zapatillas Yeezy unas que estuvieron súper de moda él estaba a punto de alcanzar el título de billionaire es decir multimillonario con más de mil millones de dólares pero luego vino la cancelación las polémicas las peleas con Adidas hasta el día de hoy por favor vean los titulares Kanye West critica Adidas por lanzar Yeezy's falsos sin su consentimiento más abajo en esta nota podemos ver que dice Kanye West ha señalado que Adidas está lanzando estas zapatillas que son falsas sin pagarle un solo peso y además lo está demandando por 250 millones de dólares el portal 20 minutos tenía un titular mucho más fuerte Kanye West acusa a Adidas de bicar sus diseños para zapatillas de deporte según algunos portales digitales Adidas se encuentra bastante molesta ya que gracias a las polémicas de Kanye West sus acciones han caído en el mercado y las personas ya no quieren comprar este tipo de zapatillas recordemos que él era el director creativo era la persona detrás de toda la idea los colores y ahora él nos dice que todo este nuevo lanzamiento no ha sido aprobado por él por lo que considera que Adidas está vendiendo un producto falso que no tiene el sello de Kanye ahora bien el portal Billboard fue más allá y comenzó a investigar si existe o no esta demanda si bien la nota está en inglés quiero decirles que ellos dicen que hasta el momento no hay una prueba o no hay un registro de dicha demanda por Adidas por lo que surge una nueva teoría ¿será que toda esta controversia y todo este video mega viral fue causada por él mismo para vender más? en efecto las Yeezys ya no están tan de moda como estaban antes y no se están vendiendo según las estadísticas pero otra cosa que sí es cierta que la relación entre el rapero y Adidas está bastante mala cortaron relaciones con él desde el año pasado entonces no es novedad que no tenga por ejemplo el derecho de decidir un tipo de color y en efecto Adidas intentó congelar el año pasado 75 millones de dólares dentro de la cuenta bancaria de Kanye West ya que esos estaban destinados específicamente para trabajar en todo el proyecto Yeezy pero ellos creían que Kanye lo iba a utilizar para otras cosas ya lo hemos visto en campañas políticas en videos controversiales en todo el drama que ha existido con su ex esposa Kim Kardashian ustedes que opinan de esto ¿cuánto dinero hizo Leito Oficial? ¿el polémico influencer Leito Oficial es deportado a Canadá? ¿o en realidad se está inventando todo un drama con la justicia norteamericana para ganar miles de dólares? veamos que está pasando Leito hace todo esto para llamar la atención chicos al parecer el día de hoy Leito Oficial este inmigrante venezolano que vive en Estados Unidos fue citado a una corte de Estados Unidos a declarar por los polémicos videos que ha subido a la red social TikTok en dichos videos y como comentamos en la anterior noticia él decía que recibió un subsidio del gobierno americano solamente por tener una hija que nació en Estados Unidos un subsidio de 2.500 dólares que él era alérgico a trabajar y que no le gustaba hacer labores entonces él vivía tranquilo con lo que le pagaba el gobierno de los impuestos de los americanos y también incitaba a la comunidad latina a donar dinero para ayudar al joven venezolano de 15 años que fue detenido por utilizar una forma de fuego en contra de una turista y en contra de un policía en Times Square en Nueva York recuerdan sinceramente esto no es algo que me alegra pues hay una niña de por medio que pudiera pasar a manos de una familia sustituta bueno ahora él ha subido nuevos videos a su cuenta de TikTok donde asegura que oficialmente ya la abogada se contactó con él y al parecer está buscando opciones a las cuales emigrar una de ellas siendo Canadá está muy molesto con las personas en TikTok por haber viralizado justamente esos videos y que llegaran a manos equivocadas según sus palabras y mientras esto sucede la comunidad latina en Estados Unidos se encuentra bastante molesta con él ya que consideran que él es un pésimo ejemplo no solamente para el gobierno de Estados Unidos sino también para todo el mundo y cómo hace quedar a los latinos la última actualización que tenemos son estos videos que él ha estado publicando sin embargo hay un trasfondo de la historia que es un poco más oscuro o macabro por así decirlo si bien en Latinoamérica TikTok todavía no paga los creadores de contenido en Estados Unidos ya las personas que suben videos a la plataforma tienen un porcentaje o una ganancia muy pequeña pero la tienen si no me equivoco utilizan el nombre de fondo para creadores o fondo de entretenimiento y por cada vista que hacen los creadores dentro de este programa bueno ellos ganan unos centavos me van a quitar a mi hija porque le muestro los videos entonces deja de mostrar a los videos deja de llorar ahora acá viene el plot twist o el giro inesperado a esta historia él se encuentra en el programa y acá el también creador de contenidos Carlos Eduardo Espina saca un estimado ¿cuánto ustedes creen que estuviera ganando leito oficial por todo el show que está haciendo en las redes sociales? les dejo un fragmento del video de Carlos entre 5 mil y 25 mil dólares eso es cuánto dinero hizo leito oficial con estos 3 videos en los cuales cuenta que supuestamente le van a quitar a su hija entonces estamos ante un nuevo creador de contenidos que está utilizando el drama y la polémica y a su hija para monetizar y así hacer dinero estamos hablando que con solo 3 videos puede hacer un estimado de 15 mil 20 mil dólares esto por vivir en Estados Unidos y bueno por la viralidad de su contenido no sería la primera persona que ha sido capaz de bueno utilizar estos medios para generar ingresos ¿ustedes creen que las redes sociales deberían prohibir esto o deberían sancionarlo? ¿consideran que es parte del entretenimiento de las redes? quiero leer su opinión sincera aquí abajito y en vez de que marren anuncios de la tele lo vamos a esconder por la isla escondieron mil euros en una reserva natural protegida para que sus seguidores los encuentren y ahora la fiscalía los está investigando por un delito medioambiental esta insólita noticia se volvió mega viral puede haber un delito medioambiental chicos una completa locura por favor vean estos titulares los youtubers que han escondido mil euros en más palomas borran su rastro de internet tras provocar un caos estas dunas eran reservas protegidas sin embargo los youtubers tuvieron la brillante idea de hacer un reto pedirle a sus seguidores que investiguen por toda la isla donde habían escondido mil euros ya que ellos tenían dos opciones o utilizar ese dinero para promocionar un evento que fue lo que se les pidió o bueno hacer este loco reto que terminó con la policía investigándolos al parecer estos tres jóvenes son influencers españoles que ya han decidido eliminar todas las publicaciones relacionadas a este tema ya que cuando publicaron su video y escuchen bien esto cientos de personas se trasladaron hasta la playa con palas y herramientas para cavar y bueno encontrar el premio el problema en este caso en particular y como en todos los países hay ciertas áreas que son protegidas porque son bastante delicadas los videos de las personas cavando corriendo o bueno haciendo destrozos como estaban diciendo muchos medios comenzaron a viralizarse de hecho en la red social twitter era tendencia los usuarios por ejemplo decían máxima difusión por favor estos son los individuos que han promovido el atentado medioambiental otros usuarios muy molestos decían en vez de esconder mil euros en un espacio protegido porque no se lo escondieron en cierta parte y el primero que les daba una patada se los llevaba alternativas hay quienes no podían creer como cientos de jóvenes fueron al lugar a destrozarlo por mil euros y si bien la cuenta original que publicó todo ya eliminó sus videos muchas personas estaban pidiendo que por favor se les dé cárcel a estos jóvenes que por si acaso según algunas leyes como por ejemplo en España su código penal dice que pueden ser sancionados de seis meses a dos años de cárcel las personas que cometan este tipo de delitos en contra del medioambiente lo cierto es que no no terminarán en la cárcel pero oficialmente ya tienen una multa de 600 euros y se trataría de nada más y nada menos la máxima multa en la normativa en estos casos que bueno no llegan a ser tan grandes ¿qué opinan chicos de estos influencers? chicos ya llegando a la mitad de la semana y las noticias de verdad que me parecen una locura quiero saber ustedes aquí abajito qué opinan gracias también por dejar su me gusta ustedes saben que apoyan muchísimo con eso conmigo hasta el siguiente video se me cuidan y se me lavan las manos nos vemos gracias